La única vía de acceso que tenía en funcionamiento Ituango quedó inservible tras la emergencia en la central hidroeléctrica. El alcalde de este municipio pidió ayuda urgente para su población. Si no se da una solución rápida para la movilidad de personas, mercancías y otros enseres, entraríamos en un proceso de desabastecimiento rápidamente. Son tres afectaciones las que tiene Ituango. Una son los 60 mineros artesanales que ejercían actividad en el río y que hoy están albergados en Guasimal y el Coliseo Municipal. La segunda está relacionada con los dos puentes que el sábado se llevó el río Cauca y dejó el municipio incomunicado con Briseño. La tercera es la que se registró ayer y dejó aislado Ituango de Medellín. Todo lo que es el gremio del comercio, se está viendo afectado el gremio de los transportadores y otros gremios que necesitan la comunicación con el municipio de Ituango. Desde la Alcaldía Municipal se elevó la petición al gobierno departamental para que se incluya a Ituango en la calamidad pública y de esta manera sea posible evitar que la situación sea grave.